bienvenidos una vez más a este mi humilde canal el día de hoy tenemos grandes sorpresas sumos a un banner bastante potente muy buen banner que buscamos aquí evidentemente la maldad como no buscamos a goku black aquí lo veis buen personaje muy bueno muy poderoso y por supuesto evidentemente mi padre freezer o sea yo como puede ser que diga mi padre y luego que diga que soy yo feliz porque ya mismo saldrá king cold ya mismo saldrá king cold dual con meca freezer evidentemente eso está por ver yo creo que sí que saldrá y nada es un buen banner también me interesaría muchísimo broly y chilei estaría muy bien en su día no le tiré pero bueno sabía que saldría en un step up vamos allá en un principio a mi intención es gastar unos 15.000 cc 15.000 primera tirada tenemos a la nube king con tenemos a goku un goku le mete un toñazo ay 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 eso es freezer tú pega le pega le pega le que hostia esto es sparking esto es sparking esto es sparking o superior sparking ahí va todoria mi fiel consejero toma ya tengo que no para la fiesta esto es increíble esto es increíble pero más increíble va a ser lo que va a venir ahora ahí vamos nube king con nube king con goku super saiyan pero freezer gana ahí métele métele freezer que es un puto mono de teñido de amarillo hostia vegeta vegeta vemos que dios muy buena muy buena quien vendrá bueno 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 zamasu buena zamasu ahí está mi padre bueno 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 lo tengo a pocas estrellas así que ooooh llego la gorda llego la gorda aquí estoy yo otra vez freezer buena 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 tirada buena tirada muy bien muy bien la verdad que quienes llevan mucho tiempo en legend donde hay que dejarse todos los cristales son en los step up y depende que step up cuidado depende que step up no hay que tirar a los step up en los cuales solamente están centrados en dos personajes ¿vale? como por ejemplo el que salió con vegeta lf un step up que nada más que salía el vegeta lf pues no hay que tirar con cabeza como freezer freezer tiene cabeza tiene para regir un imperio tiene la galaxia por regir ¿qué hacemos? pues ya está hay que hacerle caso hay que hacerle caso mira al hijo de puta goku no le pegas a freezer coño freezer gana una vez cojones no joder no tío tiene que ganar freezer tiene que cambiar las las de estos las animaciones las tienen que cambiar y tiene que ganar freezer o tienes que pulear siendo un enemigo ¿quién es? bulljack tío pues buena tío buena goanda tío pues muy buena también lo tenía ya tío joder bien 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 buena sumo buena sumo me está gustando lo que estoy viendo me está gustando me está gustando tío que bien tío ¿veis? es que nada más que te centras en un tag es que nada más que juegas con loe ¿por qué no tiras a los otros banners y cambias de equipo? pues porque con tiempo los voy a tener a todo con tiempo se tienen a todo y no te tienes que detrochar de CC nueva tirada nueva tirada freezer ven a mí te estoy llamando te necesito te necesito freezer ven ven freezer conmigo oh otro sparking ¿quién será? será freezer? ¿he oído freezer? otra vez no son Wanda no por favor no me haga como al Riku coño a Riku era ¿a quién coño le paraba de salir a son Wanda? a Dave coño me están saliendo todos coño pero ¿esto qué es? esto es increíble joder joder con el estepa joder con el estepa joder con el estepa cojones cojones es increíble increíble tío que me hago el team movie guau guau que locura tío increíble muy buena muy buena muy buena aunque no me está saliendo el freezer LLF pero estoy tirando enfando como los chichos yo te invoco señor del universo emperador de la galaxia señor dorado yo te invoco ven a mí regálame tu presencia esto huele esto huele esto huele a personajazo personajazo esto es increíble lo que va a salir increíble de momento una multinormal centrada en un solo SP pero bueno es increíble lo que me va a salir aquí increíble buah locura 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 toma gracias llamando muy buena tío lo que no lo que no le ha salido a esta gente va a salir a mí aaaah buena buena a esta gente me refiero con Ale con Simon y eso pero no pasa nada yo estoy aquí por él solamente le quiero a él por favor emperador del universo señor de la malignidad yo te imploro estoy ahora mismo de rodillas no estoy en ramadán estoy implorando al señor del mal yo te invoco señor del del universo poderoso entre poderosos tú deberías haber ganado el torneo de poder pero te hicieron chanchullo hostia bueno bueno yo creo que ya no va más SP wow este son guapo guapo creen como decía ha habido tongo hostia ha habido tongo y en realidad debería haber ganado freezer evidentemente el torneo de poder claro estaba en mejor posición aunque fue un saco de boxeo para topo pero mira que se le va a hacer no tampoco tampoco vamos a estar en plan ay es que si yo lo hubiera sabido ay es que yo no lo veía venir pues no tío es que debería haber ganado freezer si yo estaba viendo el torneo yo estaba allí yo estaba allí yo lo veía dios mío esto huele a wish que peste a wish no pero coño pero ya me habéis teo dos veces es que parece la animación de que vas a perder y vas a salir wish hostia otra vez este hombre madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía bueno 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 buenos héroes buenos héroes venga vamos vamos esto es héroe todo héroe nada 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 a 6 estrellas estupendo estupendo el bench o sea el el buffo que tiene este hombre lo vais a ver es brutal 30 de strike attack y de defensa a godki o a futuro brutal es un personajazo un personajazo ya le hemos dado una vuelta vamos a darle otra vuelta otra vuelta si otra vuelta si vamos 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 venga venga vamos muchachos ahí estamos muchachos vamos Goku con 3 spots y Goku Blue y Golden Freezer lo que tiene que salir aquí eh dios mio dios mio dios mio es el es Broly Broly ataca bellito bellito por el bellito porque no sale Freezer tío porque no sale Freezer me cago en la puta tiene que salir de puto Broly de mierda agarrando de verdad eh toma loco eh ese no vale nada yo creo que ya no va a salir más coño que me he plantado con el Vegetto Blue a 3 estrellas que buena tío quien es otra vez son Wanda este de los cojones mira 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 bueno 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 vale vale Tacos Key Vegetta Family bueno 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 venga si vale joño con el son Wanda joño con el son Wanda joder se huele Team Movie que pesta Team Movie tío vamos vamos venga vamos vamos esto está esto está ardiendo esto está ardiendo tío pues yo cuando he visto el Broly digo ya está Freezer está ahí pues no esta o esta Summon o no esto va a hacer stream todo tío no tío no tío joder esto va a hacer ojo de mierda tío voy a limpiar la pantalla que la tengo llena de de escupitajo ahí 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 toma chancha chancha ultra instinto bueno 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 chichi chichi loco buh muy buena tosa y gulla muy buena tío saliendo dos veces loco muy buena tío hostia ese buh buh buena buena mi gordo tío el gordo full power gordo full power a ver tírale vamos 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 venga que no se diga vamos vamos lanza otro tío lanza otra uff creo que va a venir escuchar creo que va a venir bardock f por bardock coño no estaba mirando el móvil lo tenía para hacer el efecto ese de suspense tío que no tengo buen scan que todo lo hago con el móvil en la mano un samasu otra vez tío joder no es pesar samasu de los cojones tío de verdad eh ay dios mío que me ahogo coronavirus joder con el samasu tío bueno si lo subas ahí estrella por mí estupendo más personajes para posibles equipos y más banca claro más personajes de banquillo bueno bueno se acerca la segunda vuelta segunda vuelta loco segunda vuelta no hay rastro de freezer que está pasando namek destruido no pots pull release normal esquipeamos con esto son dos vueltas al step up qué pasará qué nos deparará el destino será el día en el que freezer aparezca será posible de que freezer aparezca veo a wish me está llamando aparece wish saludos quien viene hit rigo 360 attack kamehameha got ki coño zamasu tío no para allá zamasu para allá zamasu otra vez otra vez loco esto tiene que ser una puta señal esto tiene que ser una señal tres veces el vegeta esto es una señal he de interpretar esto como una señal divina nunca mejor dicho ya podrían haber sido tres freezer dragon ball legend ya podrían haber sido tres freezers coño con el zability de zamasu loco ya podrían haber sido tres freezers por favor dragon ball legends voy a calcular voy a mirar cuantos tickets tengo a ver evento tengo 12 seguimos con el estepa señores seguimos con el estepa a gastar dinero y que pasa cuando vamos cuidado déjamelo a mi cacarota por favor vegeta tráeme a freezer por favor no lo creo pero tráeme a freezer yo no más que quiera freezer me podrían haber tocado para mejorar lo no 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 otra vez nada que me haga el team movie coño me cago en la puta no jodemos nada que me haga el team movie nada me hago algo aquí colega que ve eh mi cago en dios tío venga lo voy a dejar en 30.000 tío voy a dejarlo en 30.000 me he tumbado me he tumbado porque ya estoy cansado tío hostia me he tumbado y el juego me ha reconocido esquivo 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 buena multi por tema de chichi y son guanda muy buena multi y la verdad muy buena multi hostia el juego ha reconocido que me he tumbado y me ha salido todo tío me voy a incorporar me vuelvo a incorporar incorporación dory me dory me dory me dory me dory me por favor por favor freezer freezer me oyes joder esto va a ser chuta esto va a ser chuta tío tres pots tres pots con un rave de personaje por dos pul release en pequeñito creo que lo he visto pequeñito no lo sé no lo sé lo que ha pasado fake out tío fake out tío fake out fake out tío ¿dónde está el fake out tío joder mierda personaje por dos tío pff otra vez la chichica oiga bueno pff que mierda loco que mierda de digo claro claro porque vas con vas con esa intención de sacar un personaje en concreto y no te sale nada tío no te sale nada esta es la tercera vuelta al step up cuidado tercera vuelta al step up tercera vuelta al step up vamos Goku no es broma vamos Freezer vamos Freezer Freezer gana Freezer gana gana Freezer me cago en la puta siempre lo mismo tío siempre lo mismo no puede ser no puede ser todos los combates igual tío porque pierde Freezer porque no gana alguna vez y se ríe tío si la animación ya está en el juego que más da tío que se ría y gane coño y te salga Freezer ganando ese tron es bueno hombre pues mira ya puede hacerle Senkai no no tú hijo de puta no deja de salirme ya loco ya le puedo hacer Senkai al Brony tío que bien nada el Team Movie lo que he dicho el Team Movie el Team Movie me está llamando no voy el Zamasu este joder joder el Zamasu al Rey Estrella Zamasu bueno tercera vuelta al Stepan tres vueltas al Stepan esquipeo directamente que no me lo he pensado no me engancha se está poniendo cipotón vamos a ver cuántos tickets si, 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 si vamos aquí aquí va a salir aquí va a salir me cago en Dios aquí va a salir hombre cuando ha dicho el juego hostia que este le da igual la vuelta este es una ballena pues ya está ahí el juego se ha cagado y va a decir toma 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 porque porque no no podemos contigo cuando tienes más poder cuando tienes tantos cristales el juego te reconoce y te dice no no puedo hacer nada da igual lo que este hombre no se va a detener hasta su objetivo para allá voy a para allá hijo de puta para allá tío coño tío con el boya me cago en su muerto ya vale boya tío ya está tío ya te tengo con la ability tío ya está tío no te quiero más hombre no te quiero más boya tío ya está hay que ver cuánto era vamos a tirar otra venga vamos 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 venga vamos a dejarlo en 30 4 vueltas al step up 4 vueltas al step up vegeta por favor te lo pido por dios te lo pido por por ceno sama te lo pido por quien quiera por dende no me traiga más a bojack no lo quiero más no quiero a bojack ni al son guanda tampoco y a este hombre no cojones mira ese está bien por dios uff uff que dolor que dolor que dolor bueno pero no pues el zamasu ese stream me está saliendo una de veces me cago coño a 7 estrellas a 7 estrellas un gozki te lo he dicho lo he dicho lo he dicho lo he dicho el juego quiere que me hagas un gozki lo que el juego no sabe es que yo quiero tirar vamos a ver yo quiero a freezer quien entiende el juego tío que me ha salido 3 lf me ha salido 3 lf el mismo colega yo quiero a freezer mira que mierda de mira que mierda por favor por favor por favor vale que me ha salido el gran sayaman vale de acuerdo no lo ha salido a simon no lo ha salido a a alex vale creo me parece me parece porque como llevo ya tanto y mira que vi los directos pero tío por favor que me ha salido 3 lf porque no era freezer que me está diciendo el juego que me haga un gozki joder macho el zamasu este vamos parece que estamos en el segundo aniversario otra vez la horda muy bien tío muy buena muy bien muy buena un gozki un gozki el juego quiere que me haga un gozki me ha dicho te voy a dar a vegetal f3 veces seguida por mis huevos que tú quieres a freezer una mierda para ti voy a usar todo mi poder freezer 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 ven freezer yo creo vale vale cancelamos cancelamos sabes lo que pasa que de freezer ha dicho voy a salir en los tiques voy a salir en los tiques porque ahí tengo más rate y entonces le he dicho lo que usted guste su gran malignidad equipeamos equipeamos porque no va a salir un stream no va a salir un stream esto es bueno le damos la de 700 para dejarlo limpio en 30.000 bueno 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 de momento no sé cuántas vueltas le hemos dado si le hemos dado 5 4 yo que sé cuántas vueltas le hemos dado vamos allá odio del legend odio del legend yo gran jugador del tag lineage of evil imploro la presencia del emperador del universo freezer sama odio del legend yo te imploro odio del legend del legend ya está bien ya está bien hacemos una cosa eso estaba odio del legend odio del legend tu siervo se postra ante ti madre de dios madre de dios esto es un trun el trun rojo esto es el trun rojo guardado triple bueno 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 era un personaje que quería para futuros vale vale aunque lo tenga a dos estrellas vale me da igual dios del legend por favor te lo pida en joder me cago en dios tío que no que no freezer no quiere estar conmigo no quiere estar conmigo freezer y yo nada más que juego no es y no quiere estar conmigo luego a un mongolo al otro le toca al otro también le toca y a mí no me toca que estoy nada más que jugando con freezer a mí no me toca madre mía kim piccolo por favor tío bueno 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 calla calla que le puedo hacer senkai calla que pueda senkai cuidado eso es bueno esperazo soy un vallenato un vallenato si me apetece te tiro los ceces ahora tú lo coges si tú quieres y si no te jodes porque yo quiero a freezer yo quiero a freezer aparecete ahí viene wish alabado sea el emperador dorado alabado sea el ahora mismo estoy en genuflexión implorando por la llegada del emperador dorado oh emperador dorado yo te implora por todos los arcángeles de los siete cosmos por el arcángel garabria y san miguel de san nicolás me cago en tu puta madre son guanda me cago en tu puta madre son guanda por favor son guanda no tío ya está bien ya está bien joder joder el puto trun de mierda loco algunos personajes los tienen que quitar de los estepas este bu se me está bufando de manera tal buf loco no lo que he dicho es un team movie puedo hacerme el team movie si me da la gana qué fuerte de verdad qué fuerte me parece todo loco última imploración oh dios de ley yo te invoco por el nombre de san gabriel san rafael y san nicolás que me dé tu poder yo inquiero yo inquiero a lord friegel primera forma lf yo lo imploro yo lo busco yo lo quiero dámelo toma señal inequívoca de que el juego quiere que me haga un team movie señal inequívoca de que el juego quiere que me haga un team movie nada más que hablar esto lo tomo yo como una señal odio al del ley hágase tu voluntad quiere que me haga un team movie me haga un team movie venga odio al del ley yo te imploro en el nombre del alcance san gabriel san micael san nicolás y raticulín que por el nombre que yo voy a implorar ahora mismo cristófer san cristófer apárecete ante mí yo quiero a lord friegel vamos os lo dije os lo dije micael yo te imploro por la gloria santa divina de todos los arcángeles de los cielos apárecete ante mí oh emperador del universo oh su malignidad yo te quiero hago lo que me pidas que tú quieres que juegue el hoy por dos años yo juego el hoy por dos años si ya llevo dos años casi tómalo tómalo bien bien me ha costado me ha costado pero lo conseguí tómalo bien yo te quiero friegel friegel grande friegel grande friegel y ahora para los haters del hoy a chuparla mirad mirad que equipo horror terror poder absoluto hemos terminado